Bienvenido Reni, hoy vamos a trabajar mentalidad versus realidad. Imagínense ustedes con una persona que tiene tanto conocimiento y no solo conocimiento, sino experiencia en el desarrollo personal, en el desarrollo humano, en la oratoria, en el comportamiento humano. De verdad que me honra que haya aceptado la invitación aquí a nuestro programa MasterCast Plus. Bueno, contentísimo de que podamos tener esta conversación, este intercambio, este diálogo sobre estos temas que tienen que ver con el crecimiento personal que son tan interesantes y sobre todo tan necesarios. Porque a veces hay personas que la verdad no saben por dónde meterse para lograr sus metas o para alcanzar un mayor bienestar. Bueno, a mí me parece interesantísimo, Reni, hablar de mentalidad versus realidad porque tú oyes todos los días a las personas, ten afirmaciones positivas, cambia tu mente, haz, haz, haz. No le dicen el cómo, ni tampoco saben manejar la diferencia entre mentalidad y la realidad que tengo. Entonces, ¿cómo manejar o cómo conceptualizar cada uno de estos términos y conjugarlos para que nos den un resultado positivo en la vida? Sí, en términos, para establecer esas distinciones que son tan relevantes y tan importantes, la realidad tiene que ver con el patrón de hechos con el que nosotros nos enfrentamos cada día. Esos hechos tienen que ver con la dinámica de la vida, de la sociedad, con la dinámica de los eventos que aparecen y también con nuestra propia manera de actuar frente a estos hechos. Porque, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre más sus circunstancias. Por supuesto, se refería a persona, hombre y mujer. No se trata solo de nosotros, sino de la forma como nosotros abordamos, afrontamos las circunstancias. Esos hechos, esos eventos que ocurren, que son innegables porque están allá afuera, es lo que llamamos realidad. Sin embargo, la pregunta que siempre se ha hecho la filosofía, se han hecho los epistemólogos, es, sobre todo los llamados constructivistas, es si existe algún tipo de realidad en la que la persona no participe. Los constructivistas dicen que la realidad se construye en la mente, que no es algo que está allá afuera. En ese sentido, podríamos decir que la realidad es como una especie de contacto con lo que ocurre, con los eventos del mundo, con los objetos del mundo, y nuestra percepción, nuestra interpretación, los significados que nosotros le colocamos a esas circunstancias, a esas situaciones, a esos objetos o a esos eventos. Oye, es interesante escucharte, por eso, como decimos, ¿no? La realidad se construye, o sea, somos, como dice, constructores de nuestra propia realidad, de lo que nos interesa, pero tiene que ver muchísimo con nuestras creencias, nuestra representación del mundo. Si mi representación del mundo es extremadamente negativa, pues, indudablemente, yo no voy a, como yo no me voy, yo siempre pienso que no me voy a conectar con esas oportunidades que estoy buscando porque solo estoy viendo el lado oscuro o el vaso medio lleno, medio vacío, en lugar de verlo medio lleno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ya yo tengo, o sea, en mis creencias más arraigadas, una visión negativa y escucho, cambia tu mentalidad y digo, oja, ¿cómo hacerlo cuando no tengo otra opción? Porque no sé manejar, no sé manejar el poder, yo digo, el poder que está dentro de mí para hacer esos cambios. La vida es un proceso de evolución. Jack Confirte decía, la vida es evolución, la evolución es cambio y el cambio es desapego. El niño se tiene que caer para poder aprender a caminar cuando tiene cerca de un año de edad. Nunca el niño aprende a la primera, nunca el surfista es capaz de montarse en la ola sin verse equivocado. Nunca el cirujano se convierte en experto, a menos que haya cometido una serie de errores. De manera que hay cuatro grandes vías para que el ser humano regule su conducta. La ética, que es la visión que yo tengo acerca de lo bueno y lo malo. La moral, que es la sociedad enseñándonos lo que para ese contexto aplica como sano, adecuado, apropiado. La ley que te regula y te dice, cuidado, porque si cruzas esta línea te vamos a meter preso, te vamos a demandar. Y el sufrimiento. Si tú no te escuchas a ti misma, si tú no escuchas a tus amigos, tus vecinos, tus maestros, a los policías, a los abogados, a los jueces, a esos elementos de la sociedad que te dicen, hey, cuidado, no te comas la luz, no invadas una propiedad ajena, vas a tener problemas. Es decir, si uno no sigue la ética, la moral o la ley, lo que le queda es aprender por el dolor. Así que si las personas se dan cuenta de por qué están sufriendo, si tú te das cuenta que sigues sufriendo recurrentemente y que sigues fracasando, tienes que empezar a preguntarte qué estás haciendo mal. A veces las relaciones te lo dicen. A veces tienes un buen amigo, una mamá, un maestro, un vecino que te dice, hey, Ana María, Reni, Pedro, Luis, ten cuidado. Mi madre me decía hace 30 años, 35 años, me decía, Reni, la forma como estás tratando a esa mujer no es correcta. Le hablas muy fuerte, te pones dominante y yo creo que la vas a perder y la perdí. Me hizo una segunda advertencia con otra pareja y también la perdí. Tuve que aprender que tenía que ser más tolerante, más respetuoso, que tenía que medirme y que tenía que aprender a conocer la otra mentalidad. O sea, que a veces se aprende por conciencia y a veces se aprende por crisis. Por crisis, yo creo que lastimosamente se aprende mucho más por crisis que por conciencia, a menos que, desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que yo creo, que crezcas en un hogar donde se establecen límites útiles, donde tú eres reconocido. Porque yo siento que uno de los problemas que tenemos tiene que ver mucho con el autoconcepto, con la autoimagen y cómo se han ido formando todos esos patrones de conducta. Entonces, ¿cómo decirle a esos futuros padres para evitar, pues, esa conexión con el dolor? Porque yo sé que conectándonos con el dolor y decidiendo que vamos a tener dolor y no sufrimiento, porque yo creo que cuando nos conectamos con ese sufrimiento nos quedamos ahí pegados y nos cambiamos. Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo ayudar a los padres a que comiencen? Porque ahorita estamos en una era que yo siento que se está como develando el alma, se está develando el corazón, se está develando la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser amados, de ser reconocidos, y que desde el amor se pueden hacer muchos cambios. ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Porque en su libro de autoestima hay muchísima información que los invito a que lean y que es valiosa si nosotros la consideramos para nosotros, para nuestros propios cambios, para ayudar a nuestra familia. Sin duda alguna, la autoestima debería ir primero, porque la autoestima tiene que ver con conocerse, aceptarse, respetarse y valorarse. Y si uno no conoce cuáles son sus dones y sus talentos, cuando sale al mundo aprende a golpes. Es más fácil cuando tú dices, concha, a mí me gusta cantar, pero no sé cantar. No me voy a parar a cantar allí porque voy a hacer el ridículo. Mejor me voy a una escuela de canto, trabajo durante seis meses y cuando yo vaya a cantar karaoke delante de toda esa gente, ya lo hago mejor. Nadie va a tomar el carro, el vehículo, el coche, como dicen los españoles, y se va a ir directamente a la autopista, a la primera, a 100 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Nosotros necesitamos aprender a veces por el tanteo. ¿La responsabilidad de los padres cuál es? La responsabilidad de los padres es aprender para enseñar, porque los hijos normalmente no siguen consejos, siguen ejemplos. Entonces, un padre no le puede decir a un hijo, me hace favor, y aquí no fume, pero él está fumando. O aquí no se grita, y él está gritando. Nosotros necesitamos predicar con el ejemplo, y esa es la parte más dura para líderes, maestros, padres, todas las figuras públicas que tienen algún rol de liderazgo. Porque somos muy buenos con la palabra, pero somos muy malos con el ejemplo. Necesitamos un poco de congruencia. Yo diría que ese es el comienzo, para que alguien te pueda escuchar y te pueda respetar, y por supuesto, te pueda seguir. Exactamente. Bueno, usted es un modelo de eso. Lo seguimos. Por ejemplo, yo lo sigo, y me atreví a decirle que me gustaría entrevistarlo, precisamente porque hay congruencia en lo que uno ve en su decir y su hacer. Solo que cambiar a veces duele, y cambiar a veces yo siento que tiene que ver con autoestima, porque en la medida que yo me amo a mí mismo y me reconozco y reconozco que tengo muchas potencialidades, muchas habilidades, muchas destrezas, pero que también tengo muchísimas debilidades, las puedo transformar. ¿Cómo dar ese paso importante de transformar una debilidad, esa mentalidad que no me deja crecer y no me deja aceptar la realidad que hay allá afuera? Porque si es un proceso de construcción, mi realidad, el mapa, como dicen, no es el territorio. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? O decirle al otro el camino, porque nosotros podemos señalar el camino, el otro pues tomará la decisión. Sí, es lo que el ser humano quiere normalmente. El ser humano lo que normalmente quiere, en el fondo, es bienestar emocional y lograr sus objetivos. O sea, sobrevivir y vivir con cierta dignidad. Vamos a llamarlo bienestar y logros. Ahora, si lo queremos poner como un abanico, bueno, salud, dinero y amor. Bueno, el tema es que para lograr un cambio, primero hay que quererlo. Uno debe querer evolucionar. Uno tiene que tener deseo, intención, ambición, ganas. Si tú estás sola y no tienes pareja, habiendo 3.000 millones de hombres, es porque todavía no lo quieres tanto. Si yo sigo estando pobre, cuando hay mil maneras de ganar dinero y existe el doctor Google, y tú te puedes meter y te vas a conseguir con 200.000 páginas que te dicen cómo, si uno con un celular ni siquiera puede hacer la búsqueda, es porque realmente esa es su prioridad. Entonces, lo primero es quererlo. Tienes que quererlo. Sin duda interna. Quiero ganar más dinero. Quiero terminar mi carrera. Quiero dejar de ser una persona conflictiva. Quiero mejorar mi salud. Quiero bajar de peso. El cambio que tú quieras hacer. Primero, el deseo es un elemento fundamental. Segundo, tengo que verlo, perdón, tengo que creer que es posible para mí. Lo primero es quererlo. Lo segundo es creer lo posible. Si yo no creo que puedo ganar más dinero, si yo no creo que puedo bajar de peso, si yo no creo que puedo hacer esa tesis de grado, si yo no creo que puedo tener un apartamento, si yo no creo que me puedo convertir en una persona mejor y diferente, entonces no va a funcionar. Primero hay que creerlo. Segundo, hay que creerlo. Yo necesito suponer, hipotetizar en mi mente que eso es posible para mí. No solo para Zuckerberg, no solo para Jack Ma, no solo para Bill Gates o no solo para Michael Jordan. Es decir, yo, o para Oprah Winfrey, yo tengo que creer que para mí es posible el cambio. Primero, quererlo. Segundo, creerlo. Tercero, lo tienes que crear en tu mente. Tienes que verlo, porque si no está en tu mente, no está en tu vida. Tienes que hablar de eso. Tienes que verlo. Tienes que actuar, como dice Paul Waslawick, como si ya eso estuviera ocurriendo. Pero esto no es nuevo. Esto lo dijo Shakespeare hace 500 años. Shakespeare dijo, asume una virtud, aunque no la tengas y muy pronto la tendrás. Ahora, modernamente, en psicología, se le llama la técnica del como si. Actúa como si eso ya estuviera ocurriendo. Quererlo, creerlo, crearlo en tu mente. Ahora vamos a la acción. Iniciarlo. Tienes que moverte hacia eso. No te vas a quedar solo meditando en el on y viendo la película El Secreto. Ya va. O sea, a veces hay que sacar, a veces tienes que sacar el pico y la pala. A veces tienes que girar la llave. A veces tienes que pulsar el botón. A veces tienes que sudar y despeinarte. O sea, tienes que invertir energía. O sea, tienes que, tienes que hacer tu trabajo. Si tienes la semilla en la mano y nunca la pones en la tierra, no va a ocurrir nada. Entonces, quererlo, creerlo, crearlo, iniciarlo. Y luego viene el paso de la voluntad. O sea, sostenerlo, quererlo, creerlo, crearlo, iniciarlo y sostenerlo. Hay gente que arranca como un caballo y se para como un burro. O sea, hay personas que son muy buenos para la iniciativa, pero entonces se quedan a mitad de camino. Se desaniman muy rápido. No, no entienden que a veces es necesario secarse las lágrimas y volver a la cancha para poder ganar el juego. Es así como el dolor del dominio. Exactamente. Es como que la gente no se conecta con el éxito del otro y dice, oye, qué suerte tiene Reni. Eres un hombre muy soltario. Él tuvo una suerte de llegar donde llegó, pero no conocen la historia de Reni. Entonces, cuéntanos un poquito la historia. Porque fíjate que tiene que ver con la intención. Como decimos en Venezuela, con la intención no basta. Es intención y acción. Entonces, un poquito la historia, aunque nos queda poco tiempo y hablar con ustedes, es extraordinario y quiero invitarlo a que nos dé una masterclass. Eso lo hablamos después. Entonces, es como, con la intención no basta. Entonces, esa historia de Reni que lo llevó donde está hoy. No es que Reni se quedó acostadito en su cama, como él acaba de decir el secreto. Yo quiero tener tres libros. Yo quiero ser el mejor psicólogo del mundo. Vamos a escucharte. No, fíjate que yo he pasado por unos baches, por unas caídas terribles. Yo era un fracasado consumado que vivía en una especie de estado de rabia tristeza, que abandonó los estudios durante 10 años, que repetí cuarto año de bachillerato, que dejé 10 años casi 11 sin estudiar y vendí 23 productos diferentes, incluyendo 10 años vendiendo corbatas, porque yo no quería tener jefe. Y llegó un momento que mi hermano se estaba graduando de abogado, dos amigos se estaban graduando de periodista. Había otro amigo que ya era geógrafo, el otro estaba estudiando, se estaba graduando de física. Y yo seguía tocando cuatro en la esquina, jugando basquetbol, y tenía física, química y matemática sin aprobar. Uno de esos amigos, dos de ellos, me dijeron, ¿cómo es que un tipo tan inteligente lo que hace es jugar basquetbol, cantar, y no avanza? Y eso me hirió en el corazón, en el ego, más bien. Y tomé la decisión. Me inscribí en un liceo nocturno, saqué física, química y matemática, la famosa Tres María. Y fue, como no me daba el promedio para estudiar psicología, porque perdían 16, yo tenía 13, entré a estudiar comunicación social. Y gracias a Dios, porque gracias a eso tengo 2.500 artículos escritos y 6 libros. Entonces, si no hubiese sido así, después que estudio comunicación, todavía vendía corbatas, empiezo, cuando tenía 32 años, registro una empresa y comienzo a dar clases de locución, de oratoria, de relaciones humanas. Y de allí hago una maestría y me graduo como magíster en ciencias de la conducta, mención, orientación. Pero no me quise quedar allí. Estudié tres años de astrología, porque me pareció fascinante que conocí a un astrólogo y el tipo leyendo mi carta astral, me empezó a decir una cantidad de detalles de mi personalidad, hasta de aspectos físicos, de lunares, que mi mamá lo tenía y mi abuela. Y yo le digo al tipo, ¿de dónde sacas todo eso? ¿De la carta? Y me dice, sí, tú no tienes idea de lo que se ve aquí. Y yo quedé tan impactado que me metí tres años a estudiar astrología. Con Enrico Mariani, un gran profesional que está viviendo en Miami. Y después hago un doctorado en psicología cognitiva. Por eso, mi marca es Dr. Remy. Pero no solo eso. Después hago un doctorado en neurociencias. De manera que tengo el trabajo en comunicación, en ciencias de la conducta, en la maestría de ciencias de la conducta. Tengo el doctorado en psicología cognitiva y tengo el doctorado en neurociencias. Y con los libros, ya yo venía de escribir en el bloque de armas como 1.500 artículos. Y resulta que una persona se me acerca. Yo empecé a buscar por ahí editoriales para que a ver quién me podía publicar un libro. Y bueno, no conseguí mucho. Y una persona se me acerca y me dice, hola Remy, yo soy Marta López de Editorial San Pablo. Nos gustaría que alguien hiciera un libro de autoestima. Y yo te acabo de recomendar. Ya yo tenía bosquejado el libro. Y publico mi primer libro con ellos que se llama Autoestima en Palabra Sencilla. Que hoy por hoy es el libro más vendido de autoestima en Venezuela. Incluso le pasé por encima en cifras a Manuel Barroso. Después hago los otros libros con otra editorial. Total que ahorita tengo seis libros. Acabo de publicar hace dos años El Cambio Emocional con Editorial Planeta. Tengo tres libros firmados con ellos. Y ese libro, por cierto, se los recomiendo. Es una joya. Oye, está en Amazon.com y cuesta menos que hacerse las mechitas. Ahorita estoy terminando dos libros más que ya te lo comentaré en otro momento. ¿Sabes qué? Me gusta mucho lo que acabas de decir cuando dices cuesta menos que hacerse las mechitas. Porque esto lo ve uno diariamente. La gente prefiere invertir muchas veces lo que yo, desde mi óptica. Porque yo soy una mujer que me gusta estudiar, ¿no? Se veo que la gente invierte más en cosas muy superfluas y pasa la vida quejándose. En lugar, no está mal que te hagas unas mechitas. No está mal que vayas al cirujano. No está mal que disfrutes de una fiesta. Que disfrutes de tu cantante favorito. Pero yo siento que la gente tiene que aprender a invertir más en sí mismo. Por ejemplo, escucharte a ti es una inversión. Porque cuando uno te escucha, aprendes. Aprendes y te das cuenta que se empieza a abrir tu marco de referencia y empiezas a mirar hacia adentro. Y te das cuenta qué importante es escuchar con atención a personas que manejen información tan valiosa. Ya se nos acabó casi que el tiempo y a mí me encantaría, me encantaría. ¿Qué has aprendido? O sea, tú eres un hombre muy brillante, con bastante conocimiento. Pero háblanos qué te ha enseñado la vida, la experiencia de todo eso que has estudiado y tu propia experiencia de vida. Y aunque al inicio no hiciste algunos recuentos. Pero en palabras sencillas y una recomendación para que generemos un impacto positivo en el otro. Para el que tenga, como yo digo, los oídos en ese momento para escuchar ese mensaje. Sí, la vida me ha enseñado que normalmente somos como bombillos de 100 alumbrando 20. Somos increíblemente poderosos, pero como no miramos casi hacia adentro, nos dejamos guiar por los ojos que miran hacia afuera. Y estamos tan deslumbrados con la cotidianidad de la farándula, de la política, de los sucesos, de los eventos, que no miramos hacia adentro. Y allí dentro hay un manantial de riqueza extraordinario. Hay unos poderes incalculables que están cerca de la confianza, la conciencia, la iniciativa, la responsabilidad, la voluntad, la disciplina, la creatividad. O sea, tenemos un manantial de dones, de talentos, de habilidades, de capacidades. Y andamos por el mundo, como me dijo una vez Facundo Cabral en una conversación que tuvimos en el Teatro Teresa Carreño, me dijo, somos gigantes que siguen dormidos. Entonces, yo diría que lo primero que digo es eso. Somos bombillos de 100 alumbrando 20, gigantes dormidos y que tenemos un poder incalculable. Y lo segundo es que a pesar de todo eso y que podemos lograr cosas fascinantes, Dios manda. Así es, excelente. Muchísimas gracias. Y como digo, siempre somos resonadores de energía. Y cuando te escucho, mira, mi lema es, enciende la magia de tu luz. Porque tú tienes el interruptor y tú lo acabas de decir en todas esas palabras maravillosas. Feliz de haberte tenido hoy como mi invitado. Y muchísimas gracias porque sé que tienes una agenda bastante ocupada. Me honra tu presencia en mi programa. Gracias, mi amor. Un gran placer. Mi cariño para ti, mi cariño para tu equipo y mi cariño para todos. Nos volveremos a ver más adelante. Bye. Bueno, muchísimas gracias, Reni, por este privilegio. Y ya saben, nos vemos en nuestra próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!